Dice aquí Dani Palacios en el Facebook Live y tal vez para entrar en ese tema de lo que es la profecía bíblica con el tema de los eventos mundiales, pareciera gente que como que dice no tiene relación, dice uno no puede mezclar los eventos actuales mundiales y acomodarlos a lo que uno cree son profecías por ejemplo como el caso de Irán y todo lo que está pasando como usted bien lo está apuntando Doctor Alduzzi en Medio Oriente, no es que se está acomodando sino que en realidad la Biblia es un libro más que religioso sino que habla acerca de todo el contexto a nivel mundial Claro y uno de los grandes errores hay es que ahorita todas las redes sociales están siendo bombardeadas por personas o predicadores amarillistas o personas que quieren atraer hacia sus redes sociales seguidores diciendo y creando temor en el mundo que ya la guerra mundial, que las pestes, que los terremotos y todo esto es verdad pero tenemos que ubicarnos claramente para poder ser no dogmáticos sino que podamos realmente ser personas cuerdas, que podamos usar la Biblia y trazar la palabra de verdad con equilibrio porque el problema está en eso cuando hacemos énfasis en un evento como el de la muerte del general Suleiman y comenzó a propagarse que ya era la tercera guerra mundial o como esta propuesta de paz del presidente Trump que ya era el anticristo el que va a firmar el tratado y cuando no conocemos la Biblia principalmente las profecías caemos en estas trampas por eso es tan importante el disipularse, el conocer las sagradas escrituras para que podamos trazar bien la palabra de verdad tenemos ahí una pregunta sobre las profecías bíblicas en los últimos tiempos en qué está involucrada, digamos Irán, en qué está involucrada en las profecías de los últimos tiempos específicamente Irán es maravilloso que la Biblia nos muestre que las naciones que ahorita han hecho una coalición donde se han reunido para poder en un futuro próximo invadir la nación de Israel sean las naciones que hace 2600 años no aparecían con este nombre que tienen ahorita pero que sabemos que pertenecen a esas naciones por la zona geográfica donde la Biblia las ubica por ejemplo, en el libro de Jeremías capítulo 49 versículo 34 en adelante se habla de una población que se llama Elam esta población de Elam es más antigua que Persia porque Elam pertenece a Persia y Persia aparece en la Biblia en Ezequiel y en el libro de Jeremías como la nación actual que es de Irán recordamos que en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán y en 1979 se le cambió el nombre a República Islámica de Irán entonces, esta población de Elam que pertenece actualmente a Irán esto es muy importante está exactamente en el lado occidental de Irán si tienes ahorita un mapa del Medio Oriente ves el estrecho de Hormuz o el Golfo Pérsico y pegadito está la nación de Irán bueno, casi frontera con el Golfo Pérsico se encuentra casi al sur la población de Elam escucha esto esta profecía de Elam nos habla de que va a ser destruida nuclearmente y que interesante es que ahí en Elam en el siglo XXI se encuentre la planta nuclear más importante de Irán y dice la profecía palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam así ha dicho Jehová de los ejércitos yo quiebro el arco de Elam parte principal de su fortaleza o sea, cuando la Biblia habla de quebrar un arco está hablando de quebrar un poder militar porque en aquel entonces, verdad, no había armas nucleares y cuando dice la Biblia que Dios va a quebrar el poder militar de Elam en la parte principal de su fortaleza se refiere a que la parte principal actualmente de Irán en cuanto a su poder nuclear se encuentra en Elam qué cosa más asombrosa o sea, cómo es posible que el profeta Jeremías haya podido escribir cuando ni siquiera la nación de Irán existía como tal existía el imperio Medos y los persas pero no como el imperio persa y aquí está hablando claramente que se va a destruir y dice más adelante en el versículo 36 que traerá Dios a Elam los cuatro vientos y los aventará y no habrá nación donde no vayan fugitivos de Elam en otras palabras hace algunos años la aviación israelí que son los mejores pilotos del mundo mejores que los ingleses y que los rusos y que los mismos F-21 que tiene ahorita Estados Unidos ahorita Israel tiene los F-35 que es el avión más supersónico y más desarrollado tecnológicamente que existe han bombardeado algunas plantas nucleares de Irán hace como 10 años lo hicieron y es posible que los judíos vayan a bombardear Elam porque repito están los iraníes ahorita sin ningún freno que nadie los detenga para producir el uranio-235 en sus centrifugadoras tienen más de 15 plantas nucleares Irán actualmente pero la más importante como dice Karimías el centro de su fortaleza es en Elam la planta nuclear que ahí tienen que se llama Bosher así es como se encuentra en el original hebreo entonces esto nos habla claramente de que hace 2600 años ya la Biblia hablaba exactamente de las naciones que ocupan geográficamente la posición actual para darnos cuenta que la Biblia es inspirada por Dios y Persia o sea Irán aparece otra vez en Ezequiel 38 como aliada de Rusia ahorita que abordemos esta guerra lo vamos a poder comprobar así que pues Irán tiene un antecedente bíblico profético clarísimo en la Biblia por lo cual no va a ser destruido Irán hasta el final cuando Rusia se haga la alianza y ataque en Israel y entonces venga una guerra nuclear profetizada en el quinto seis del apocalipsis donde vemos nosotros que casi una cuarta parte de la humanidad va a desaparecer gracias a todos los que están escribiendo a través del del facebook puede hacerlo usted también Sebastián Flores perdón este voy a voy a preguntarle esta a Pastor dice Pastor Armando y le saluda y le bendicen dice usted en algún momento dedujo que Estados Unidos no aparece en la Biblia ni tampoco está dentro de las naciones que sobrevivirán al final de acuerdo a lo que hemos observado sigue teniendo la misma postura de que vamos a desaparecer o nos tocará observar lo que sucederá y da gracias al grupo de enlace muchísimas gracias muy bien algunos escatólogos o maestros de la Biblia han tratado de interpretar en Ezequiel capítulo 38 Ezequiel 38 en el versículo 13 que habrá cuando venga la invasión de Rusia Irán Turquía Sudán Afganistán Lidia en contra de Israel o sea las naciones musulmanas en contra de Israel dice el versículo 13 que hay naciones que van a ser observadoras nada más que no se van a meter a este conflicto y se menciona a Zabá y Dedán que actualmente son los árabes y los mercadores de Tarsis y todos sus príncipes esta palabra príncipes Kepir en el hebreo significa cachorros de león o sea ellos interpretan y dicen que realmente Inglaterra fue la mamá de Estados Unidos de Australia y de Nueva Zelanda porque son las cuatro naciones en el mundo que tienen el lenguaje del inglés entonces Estados Unidos no puede aparecer en la Biblia simplemente porque si apareciera Rusia Irán Turquía y la alianza y la guerra del Ezequiel 38 y 39 no podrían atacar a Israel desde 1948 Estados Unidos ha tratado de proteger a Israel tienen un financiamiento económico tremendo de parte de Estados Unidos los israelitas pero de acuerdo a la Biblia Israel se va a quedar sola completamente entonces que va a pasar con Estados Unidos hay varias opciones una el arrebatamiento de la iglesia de repente pueden desaparecer de Estados Unidos millones de personas senadores diputados etcétera etcétera que va a causar un conflicto tremendo político y económico en Estados Unidos número 2 algunos más ataques terroristas o 3 realmente que Irán o Rusia bombardeen Estados Unidos Washington o Nueva York y Estados Unidos caiga económicamente y políticamente y pase a un segundo o tercer plano de supremacía política y militar así que bíblicamente Estados Unidos no aparece aparece Rusia aparece Irán Turquía y las naciones musulmanas porque cuando Cristo venga las naciones que Cristo viene a juzgar son precisamente las naciones musulmanas y no aparece ninguna nación tampoco de Europa aunque el imperio romano va a resurgir se va a concentrar en el Medio Oriente hola quería contarte algo sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida y activa la campanita